hola comentar mis amigos los hablo aquí nuevamente aurelio monero desde mi walkie wilcoh si bienvenido muchas gracias por estar conmigo tuve tratando de ver con entusiasmo interés la pelea de anoche entre sanders ayaz y patrick teixeira allá en el madison square garden en nueva york pero la misma pelea como tal no me lo dejaba no me permitía emocionarme ante una pelea que en realidad fue mala una pelea y no fue culpa quizás de sanders ayaz quizás no teixeira no si bien ofreció el orgullo creo que habían dicho que la madre de teixeira había muerto un par de semanas atrás y él se presentó de esta manera la pelea haría obviamente corazón coraje y fuerza profesionalismo durante la pelea pero ya está ahí eso fue todo porque el resto de la pelea teixeira no hizo nada no hizo mucho solamente recibir golpes y esto no para mí no es un termómetro para medir a sanders ayaz quien se mantiene invicto sigue siendo uno de los boxeadores importantes prospectos importantes en las 154 libras y que ahora después de esta victoria de anoche por amplia decisión unánime llama a los retas a las figuras importantes figuras grandes las figuras ya conocidas reconocidas en las 154 libras de peso júnior mediano para retarlos para pelear con ellos entre ellos barry ortiz júnior no fue una pelea buena para mí fue una pelea que se puede considerar aburrida en la cual saya se hizo lo que tenía que hacer yo creo no ante un tercera que es venía con un título de ex campeón mundial pero que había perdido bueno de sus últimas seis peleas tenía marca de 3 y 3 creo que había ganado sus últimas tres peleas pero venía con 3 y 3 él desde que le desde que él perde con el box y no pasa un par de años atrás él no no ha sido el mismo saya entonces mejoró a 19 y 2 con 12 victorias por la vida del colo formo no tiene poder puede cambiar de guardia pega duro mete bien el operco de cheira cayó a 35 4 con 25 nocao sanders ayaz dice que quiere pelear a la contra perdón y ortiz también está por ahí tener los grafos sebastián fundora tensión yo no creo que esa ya es todavía esté listo para ninguno de estos vociores quizás para fundora profundo recuerde que es muy muy complicado por la altura hombre es demasiado alto y puede complicar a cualquiera él no le gana por ahora yo creo que esa ya no le gana ahora a cráfora a pesar que cráfora ya tiene 50 años un poco como he sido un poco acalambrado no le gana tensión y no creo que una pelea contra bergin ortiz también sería para mí en este momento muy apresurada para si va a pesar de que a pesar de que de que ortiz como tal está subiendo el peso porque recuerde cortes subió de 147 no podía hacer el peso no podía hacerlas las ciento las 147 libras y entonces él sube ahora la categoría está de las ciento 54 pero yo creo corteje muy duro muy fuerte muy peligroso para el puertorriqueño el puertorriqueño está tratando de vender nuevamente como la gran figura de estado de la isla allá en nueva york como lo hizo coto en su momento lo está llevando bien la gente de top brand él está bien no 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 me malinterpreten él está bien lo que no creo que todavía esté listo señores listo para una pelea importante grande dura fuerte los jugadores que están ahí son fuertes y me parece que él todavía necesitaría una pelea más quizás ante un ante un rival que de verdad de verdad lo exponga yo veo el récord de sander y yo no veo en realidad a un boxeador muy peligroso como tal habría sido quizás tercera él le ganó a yo veo los récords de los de los rivales digan ustedes de esto si ahora el otro fue jorge fortea su víctima anterior roberto valenzuela ronald cruz alex alexis al azar flores elías espadas quincy la vallais la vallais alexio mastronusio te conocen alexo mastronusio a carpenixi jorge luis sánchez larry frayers de marcus lighton estos son los rivales a los cuales se ha enfrentado salla señores estos son los rivales a los cuales salla tiene ese récord nuevamente el más complicado el más peligroso habría sido este señor nos referimos a tercera y tercera ya está calambrado está petrificado está momificado está tembloroso está gelatinoso 33 años golpeado por todos lados en rumbre por encima oxidado señores y lo demostró anoche lo demostró anoche que no no tiene no tiene para para competir nos referimos a tercera yo creo que no está listo todavía esa ya para para los bergen ortiz para los tensio para los crawford todavía no está listo lo podrían poner a pelear yo no digo que no pero no se sorprenden así lo lo maltratan porque yo creo que todavía le falta un poco él luce súper bien usted ve usted ven pelear a saia si usted este muchacho lo tiene todo mete bien las manos entra y sale mete bien el upper aguanta es alto camina bien el ring se mueve bien tiene tiene poder en los puños le pesa la mano y joven 21 años todo todo se ve bien pero uno uno se ve súper bien cuando uno pelea ante un rival malo y tercera noche era un rival malo no fue un rival digno yo les quisiera decir si fue un peleón hizo lo máximo me sorprendió muchísimo pero no se lo puede decir yo sé que otros le van a ser usted o sea que ahora es lo máximo hay que ponérselo a lo mejor hay que pelear por el título yo no se los puedo decir yo no puedo mentir a usted no puede ser usted ahora mismo que que sea ya es el mejor 154 libras no lo es salga no le gana a crafford salga no le gana tensio cuidado que si por ahí regresa un charlo uno de estos charlos por ahí que si no se ha retirado todavía yo no sé cuidado y lo complican también porque él todavía no ha peleado con un boxeador de verdad bueno señores en ciento con 154 libras cuidado el mejorcito era supuestamente este texteira y te quiera ayer subió amarrado con la mano amarrada se va a coger golpe pero esa es mi opinión más y ustedes tienen la suya y por favor hagáme los comentarios aquí aurelio moreno gracias